¡Muy buen día, hormeroicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren re bien, chicos. Hace tiempo no subimos un video, así que ahora les traigo uno. Y está muy bueno, chicos. Jugamos con tres jugadores de los GOT, Capi, Lanita y Joel. Muchachos, tienen que ver el enfrentamiento que tuvimos, una PvP uno contra uno. Mándalo a ellos, también está Golemcito Game, chicos, un gran amigo. No se olviden suscribirse si no están, activen esa campana, deja un like y obviamente comparte el directo para seguir creciendo y ser más hormeroicos. Ahora sí, vamos con el video. Lanita nunca ha perdido ningún versus, chicos. Bueno, dice que para todo hay una primera vez. M4 o SCAR, gente. Chicos, estamos en versus Lanita contra Luis Ormeño. Tremendo enfrentamiento de alto nivel. Guerra de titanes. Bueno, la verdad es que no, pero... Sí, sí, a ti. O... ¿Puedo soltar mis armas y ir? No tienes que eliminarte, tienes que eliminarte. Ay, no, me están disparando. No sé, Luis, tú me disparaste de mí. Sí, sí, sí. Yo fui, yo fui. ¡Madre! ¡Uuuh! ¡La madre, a ver! Estuve ahí, ¿para qué? Elimínate, elimínate ahora. Ay, que quedaba vivo. Uy, se pico todo. Mira, mira, mira. ¡Pues, matame! ¡Pues, matame, soy todo tuyo! y No, tranquilo, le dije a usted que mira, si le ganaste a Paraguay, ¿y a Lanita? No, le gané a Lanita, hizo que le gané a Lanita, Lanita nunca había perdido, ah, acaba de decir imitar a Lanita Ya no es invicta, ya no es invicta, ya no es invicta, dime, dime, dime Yo llevo 38 versus ganando 36 Sumare ¿Cuántas veces tienes ganado? Ah, Paraguay, ¿vas de 3-0? Si, impedí ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cosa tengo acá? ¿Qué? 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 Ya, vamos a vueltas, listo ¡Silencio, porfa, silencio! Uy, uy Ya, cuida ¿El fin del Hombre Araña? Sí, sí, están en guerra Sí, ¿dónde están? ¿En PIC? No, en Bimasaki Entre PIC y Bimasaki, en la casa de él, ahí Voy para allá Voy a carroñar Le disparo Estar ahí de carroña, por si acaso No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Escucha eco Le disparo Eh, oye, oye Que la tiene con Plan Que la tiene con Plan La tiene con Plan ¿La tiene con Plan? Sí, sí Sebastián, por favor, silencio Yo te tengo que silenciar Voy a hacerle steaming sniping a Luis Ormeño A ver También se te escucha doble voz Hacerle steaming sniping Gracias A Luis Ormeño Se va a quedar sin ciencia ahora Ya se va a estar, ya se va a estar ¿Cómo está? Ah, madre Acordate de no dispararle con el sitio Sí Me lindo No No ¡Bien! 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 ¡Tercer gol, gente! Me falta guarencito, me falta guarencito Me falta guarencito Me falta guarencito Dame nomás ¿Teca? No, ¿cuál es trocoteca? Mañana, mañana, mañana No, 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 no No puede trocoteca No puede trocoteca No puede trocoteca Vale, le vi, le vi, le vi La campeón, le vi, ¿sabá? Ahora sí, tengo casco Yo tengo casco al tres y chaleco al tres Las alenteras del tetón y capis Las alenteras del tetón y capis Salí con el tres y te capis Uy Puches pasos Oye, no me estás mintiendo, ¿no? Capi, estás re cerca No jodas, huevón, oye Estás mal, ya, ve Se me dijo Gimazaki Gimazaki, soy vos En river Capi, grabo eso Tengo que te lo paso en su Si te lo sape al mar Capi, grabo esto o no? Capi, grabo esto o no? La bala, a ver Mueve este peor que bailarina Ya sabes, ya Ya me maté una vez Ya, ya me maté una vez Seré huevón, a ver Tuve la zona y no Uy, Luis Uy, Luis Ay, ay, ay Ya aprendí a grabar No te regaled Aaaaah Ya me visto ya No te regaled No te regalés ¡Curite! de acá veo que a veces me disparan ni su cabeza se ve y me siguen bajando vida yo te apodo ande carajo da y 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 un gran beso por tanto apoyo sensei obviamente también que está en todos los directos acompañándonos un amor de persona también a gustavo que nos viene apoyando en el canal desde ya hace mucho tiempo a Lucas a Jane a Gerardo y a las demás personas también que se han ido sumando a esta gran y hermosa familia los quiero absolutamente a todos un beso enorme y así nos vemos en el siguiente video y